Esa hoja que camina sobre el viento parece pendiente de árbol atrás para caminar, cambiando la dirección un poco y sin olvidar, sin olvidar, sin olvidar los días cuando estabas a mi lado y es maravilloso, es maravilloso Esa sensación cuando estoy junto a ti, junto a ti Bajo el mismo cielo azul que tú, que tú Bajo el mismo cielo que tú